La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos y hermanos, estar una vez más aquí en su programa La Red de Televida, charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal y todos los medios de comunicación católicos. Que el Señor permita su sustento para que sigan llevando su palabra a todos los confines del mundo. Y acércate y dona y apoya la sustentabilidad de estos canales. Ustedes saben que por el tipo de contenido no son muchas veces apoyados, no tienen los recursos para poder mantener los estudios, mantener el personal y todo lo que conlleva toda una infraestructura para crear contenido de telecomunicación. Acércate, acércate. Tu apoyo hace la diferencia. Nos hace falta. Hoy vamos a continuar con la serie de programas que tenemos, Plenitud del Ser Humano, creciendo a la estatura de Jesucristo. Y lo hacemos a partir de este libro del hermano Salvador Gómez, Plenitud Humana, donde él, a la luz del Evangelio de San Juan, extrajo 70 cualidades humanas de Cristo. Que si tú y yo la practicamos en nuestro diario vivir, pues podemos parecernos a Cristo. Si aprendemos esto y lo asumimos, la gente dice, él es cristiano, él se parece a Cristo. A mí, cuando este libro llegó a mis manos y lo empecé a practicar, empezó mi vida a cambiar. Y este programa de hoy corresponde a la cualidad número 29. Cualidad número 29. Y como todas las otras cualidades, empezamos leyendo un versículo del Evangelio de San Juan. Lo estamos leyendo directamente de aquí. Es fidedigno. Él tomó el Evangelio de San Juan de la Biblia de Jerusalén. De la traducción de Jerusalén. Y dice así, San Juan capítulo 5, versos 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. ¡Wow! ¡Qué cualidad más interesante! Pero a la vez que pudiera generar como un asuntico de cómo así, que entonces el que no honra al Hijo no honra al Padre. Bueno, esta cualidad la podemos decir que Jesús tiene una estima de sí mismo. Jesús reconoce quién es. Jesús tiene una alta estima de sí mismo. Jesús reconoce quién es él. Y el autor, más abajo en el libro, en esta cualidad, dice, todos debemos tener una autoestima tan alta como la tenía Jesús. Jesús, miren, cada quien tiene que tener una definición de sí. A partir de lo que tú mismo digas que eres, vas creando fuera de ti evidencia de lo que tú dices ser. Bueno, vuelvo y repito, la evidencia que tú dejas de ti es en proporción del yo soy que tú dices ser. Si tú te autodefines como un ser humano amoroso, la evidencia que sales a crear de ti que confirma que eres amoroso es amor, das amor. Si tú te autodefines como un ser humano solidario, pues tú todos los días creas evidencia de que eres un ser humano solidario. Si tú eres un ser humano que te autodefines como cooperador, pues todos los días sales a crear evidencias de que cooperas. Siempre me oyes decir en este programa, tú no eres todo lo que dices ser. Tú eres realmente la experiencia que los otros tienen de ti. Porque la experiencia de nosotros, nosotros no siempre la damos o la creamos conscientemente. Nosotros la mayoría de nuestro tiempo actuamos en automático. Pero ese automático, ese subconsciente, esa autonomía, va alimentándose de una parte consciente, de lo que tu consciente muy constantemente vive diciendo que es. Por eso, en su momento, Jesús dijo mucho yo soy. Y dejó evidencias y creó experiencias que decían quién él era. Era coherente lo que él decía de sí con lo que dejaba en la humanidad, con lo que nos dejó a mí y a ti. Jesús decía, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el señor y el maestro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el rey. Y tú, querido hermano, ¿cuál es tu yo soy? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu yo soy? ¿Quién eres? Una de las tantas bondades que nos están dejando estas redes sociales, porque algo bueno nos dejan siempre. El uso y el desuso y el mal uso nos dejan cosas que no funcionan, ¿verdad? Ese entretenimiento selectivo que nos está arropando y que nos hace adictos a las redes sociales, es la parte de ellas que no funcionan. Pero también, gracias a Dios, las redes han permitido que también muchas cosas buenas se propaguen. Y esas plataformas han permitido que la gente por primera vez digan, yo soy. Y la gente se define en su perfil. Yo soy padre, yo soy hermano, maestro, madre, yo soy graduado de, ex de, presidente de. Y la gente define su yo soy, y es en función de la experiencia que tienen de la vida. Y es en función de lo que sienten mucho orgullo, y por eso lo comunican. Pero, como dice San Pablo, lo que se ve, se ha creado de lo que no se ve. Y el yo soy que tú eres, el yo soy que se ve de ti, el yo soy de la evidencia que das, está creado de un yo soy que no se ve. Y es donde nosotros como cristianos debemos ocuparnos de trabajar. ¿Cuál es el yo soy que trascenderá? ¿Cuál es el yo soy que va a hacer la diferencia en la vida de la gente que está a mi lado? ¿Cuál es el yo soy que va a transformar positivamente la realidad en la que vivo, en la que viven la gente que me importan? ¿Cuál es ese yo soy? ¿Tú tienes una definición del yo soy en función solamente de ti, o tienes una definición de yo soy a partir de lo que eres con los demás? ¿Cuál es el yo soy que tú puedes decir, si Dios te preguntara? ¿Cuál es el yo soy que tú crees que el Señor ha querido que desarrolles? Los cinco primeros libros de la Biblia son atribuidos a la autoría de Moisés. Moisés, y era evidente que Moisés lideraba un pueblo esclavo en un desierto en nombre de un Dios que se hacía presente todos los días, de muchas formas. Pero me llama poderosamente la atención las tres formas muy diarias en las que se hacía presente, que hoy todavía se hace presente entre nosotros. decía, el Señor se hacía presente diariamente en el pueblo de Dios una columna, una nube que los cubría del sol mientras ellos militaban, caminaban en el desierto. Los cubría del sol, una nube. Una columna de fuego en las noches que le daba luz y los calentaba. ¡Wow! Y a pesar de eso, ese pueblo dudaba muchísimo. A pesar de esas dos grandes evidencias del Señor presente entre ellos. Como te pasa a ti, como me pasa a mí. Que sabiéndonos que tenemos un techo que nos protege, una columna que nos calienta y nos sostiene, a veces dudamos. Pero la otra señal de la presencia de Dios en el pueblo militante de Israel en aquel entonces, que me llama mucho la atención, era el maná. Todos los días aparecía maná. Y ese pueblo tenía alimento todos los días. Como te pasa a ti y me pasa a mí. Todos los días, más bien que mal, más temprano que tarde, un maná está en nuestras mesas. Y gracias a él, nos sostenemos. Y cuando a Moisés, ese pueblo militante, ese pueblo que estaba aprendiendo, recatequizándose, le pregunta, ¿Quién es Dios? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo nos creó? ¿De dónde nos trajo? ¿Por qué nos liberó? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Cuál es el fin? Entonces, Moisés empieza a hablar con Dios y Dios le empieza a revelar la creación y a revelar sus primeros propósitos en la historia que precede al pueblo. Toda la oralidad que había también de la historia de los pueblos de Dios, Moisés la empezó también a recoger en los libros. Y cuando llegaron al punto de preguntarle, ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Dice la Sagrada Escritura que el Dios de los cielos le dijo, Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yabet, yo soy. Yo soy el que soy. Y por eso, el nombre de Dios es yo soy. ¿Por qué Dios no tuvo un nombre? Esto es un misterio teologal. Esto se ha estado discutiendo por toda la historia de la creación. El nombre de Dios. ¿Por qué Dios no tiene un nombre? Y la forma más simple de explicarse es que, tanto en la antigüedad como ahora, los nombres de las cosas se ponían en función de su utilidad o de su procedencia o del fin. En fin, era que siempre iba asociada a un presente, a un objeto, a algo conocido, a algo finito. Si Dios se hubiese puesto un nombre de algo conocido, la gente lo hubiese limitado, lo hubiese ubicado en un uso, en una procedencia. Pero Él se puso en yo soy. Porque a partir del yo soy, entonces de ahí todo es posible. La amplitud del yo soy es, yo soy toda la posibilidad que tú quieras ser, que tú esperas de mí. Dios es toda la posibilidad que tú esperas de Él. Dios no es tan solo amor. Dios no es tan solo vida. Dios no es tan solo providencia. Dios es todo lo que tú esperas de Él. Por eso Jesús, que procede del Padre, que es todo, dice, yo soy pan de vida, maná bajado del cielo. Yo soy la luz del mundo, columna de fuego, que calienta e ilumina. Yo soy la puerta, la puerta a la felicidad. Yo soy el buen pastor, guía, acompaña. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Cristo cumple la gran promesa. Vence la muerte. Ha vencido tu muerte y ha vencido la mía. Yo estuve muerto. Estaba tirado, postrado y sepultado en el piso. Con vida, pero muerto en vida. Y Él me resucitó. Y hoy estoy aquí vivo frente a ustedes, gracias a que Cristo es la resurrección. Yo soy el Señor y el Maestro, autoridad, referencia y formador. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, a través de mí se llega al Padre. Verdad absoluta, vida eterna. Yo soy la vid verdadera, el fruto verdadero. Yo soy el Rey. Y tú, que procedes del Padre. Y tú, que eres hijo. ¿Cuál es tu yo soy? ¿Cuál es ese yo soy que tú vas a empezar a incorporar en ti? Que se parezca a esto que Jesús dice de él. Yo recuerdo que cuando yo conocí los ejercicios del yo soy, hay muchos ejercicios espirituales del yo soy. Yo empecé a enriquecer mi lenguaje y las posibilidades de mi definición de ser. Antes de yo conocer estos ejercicios, yo decía, yo soy un hombre. Claro, mi fisiología define mi sexo. Dije, ah mira, yo soy un hombre. Yo soy un hombre. Después, como no podía decir nada más nada de mí, decía, yo soy hijo. Claro, porque salí de una madre. Y en ese momento yo era estudiante, decía, yo soy estudiante. Y después decía, yo soy técnico. Y empecé a definir mi yo soy a partir de las evidencias que yo tenía de mí. Porque estudiaba, porque era hijo, porque era hombre. Y dije, wow, pero hay muchísimas otras cosas más que yo tengo que incorporar y estar claro de lo que quiero ser para dar una evidencia de mí hacia afuera. Y empecé a decir, yo soy un hombre amoroso. Y dije, oh sí, Josué, claro, tú puedes ser un hombre amoroso. Y empecé a crear evidencias de lo amoroso que puedo llegar a ser. Y después empecé a decir, yo soy un hombre respetuoso. Yo soy un hombre fiel. Yo soy un hombre auténtico, valiente, lanzado, honrado. Y empecé a definir mucho yo soy. Y desde que me puse a enriquecer el yo soy, todas esas cosas que nunca la había experimentado y habían estado ahí, se empezaron también a evidenciar en mi vida, a aparecer en mi vida y de igual forma ofrecérselo al otro. Hermano, vamos a ampliar y a enriquecer su yo soy. Cuando incorporas todos esos aspectos, todos esos valores, todas esas actitudes de gracia, de bondad, de júbilo a tu vida, vas a empezar a encontrar evidencias que existen de ellas en ti, pero sobre todo las vas a poder brindar. Atrévese a decir, yo soy un hombre, yo soy una mujer gozosa. Atrévete a decirlo. El gozo existe en mí. Yo soy seguro. Yo soy segura. Yo soy un hombre de fe. Atrévete a decirlo. Jesús lo decía. Yo soy el pan de vida. Atrévete a decir, Señor, permíteme ser pan de vida para otro. Atrévete a decir, Señor, permíteme ser luz del mundo. Permíteme ser zar en la tierra. Permíteme ser solidario. Empieza a incorporar. Yo soy qué, yo soy qué. Date el permiso de verbalizar cosas que jamás. Tú pudieras creer que están en tu vida y lo están. Incorpóralos. Los yo soy. Y cuando los empiezas a incorporar, vas a empezar a encontrar evidencia de ellos en ti. Pero sobre todo lo vas a empezar a desarrollar de tal forma que lo vas a poder ofrecer a los demás. Entonces, en todo este trayecto que yo digo, yo soy, yo soy, yo soy. Mi yo soy más grande, tal vez no puedo decir, yo soy Jesús. Ahora, en una sola palabra, en el yo soy que yo me quiero convertir, ese es ese conjunto de cosas que siendo eso, nos parecemos a Jesús. Y yo digo, yo soy un santo. Yo soy un santo. Es mi aspiración última. Ser y hacer lo que los santos hacen. Porque todo hombre y toda mujer que alcanza la santidad son aquellas personas que mejor han modelado la vida de Jesús. Aspiremos, queridos hermanos y hermanas, a la santidad. Dice un sacerdote dominicano que el pueblo dominicano está en deuda con la iglesia y con la humanidad. Nos hace falta un santo, un santo dominicano. Puede ser tú el primer santo dominicano. Puedo ser yo el primer santo dominicano. Hay unos santos que están en proceso, que quiera Dios y el Espíritu Santo, que ya podamos verlo canonizado. El padre Milano Tardif. Un obispo que ahora no llega a mi mente, que estuvo aquí en La Vega. Y otros santos que están por ahí. Que hay una deuda, dice ese sacerdote, social y pastoral del pueblo dominicano con la iglesia del mundo. Un santo debe salir de nosotros. Así que, queridos hermanos y hermanas, con lo que te quiero dejar en este programa el día de hoy, es que trabajes, incorpores a tu vida aquellos dones que te gustaría experimentar y dar a experimentar de ti. Y amplíes tu yo soy. Amplíalo. Yo recuerdo que hice un ejercicio y en ese ejercicio escribí 50 valores, 50 maneras de ser de lo que yo quería reflejar, representar en mi vida. Amor, bondad, solidaridad, alegría, fortaleza, fe, entrega, valentía. Y ahí ejercicio decía, yo reunía cuatro y cinco palabras de esas. Yo soy un hombre valioso, comprometido, feliz. Yo soy un hombre responsable, poderoso, entregado. Yo soy un hombre de fe, fiel, lanzado. Yo soy un hombre solidario. Y tú, ¿cuál va a ser tu yo soy de ahora en adelante? ¿Cuál será tu yo soy? Que el Señor me los bendiga. Les guarde. Les dé la posibilidad de ser santos. Que santifique sus vidas. Que ustedes, de ustedes, queridos televidentes, salga un santo para esta iglesia. Un santo para la iglesia universal. Un santo para la dominicanidad. Hasta un próximo programa. Sigan disfrutando de esta programación de Televida, el canal católico de la familia. Hasta la próxima.